Los autos de origen chino en el mundo del automobilismo han tomado una gran parte del pastel. Si bien es cierto, hay modelos o marcas que no son muy recomendables. Pero aquí le traemos 5 de los modelos que más prometen para este 2024. Comenzamos con el puesto número 5. Les presentamos el NIO ES6. Recientemente, el fabricante de automóviles NIO ha presentado su segundo modelo de producción. El S6, un subeléctrico mediano, más pequeño que su hermano NIO ES8, con el que la compañía asiática pretende llegar a un público más amplio. Su estética es de líneas suaves, que nos recuerda a la familia Tesla. En cuanto a sus especificaciones técnicas, se ofrece con dos motores eléctricos. Uno para media y bajas revoluciones y el otro para alta. Juntos desarrollan una potencia de 544 caballos. La marca china asegura que es el primer vehículo en combinar ambos motores. Dicha pareja de motores está combinada de manera opcional a una batería de 84 kWh, que le permite una autonomía de 510 kilómetros. Dicha cifra está homologada. La batería de serie es un poco más pequeña, con 70 kWh. El S6 es capaz de acelerar de 0 a 100 en solo 4,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. Su interior está protagonizado con dos elegantes pantallas táctiles, cuero de diversos colores y hacen presencia en alcantarra. Su espacio de maletero es de 579 litros, solo está disponible en los países nórdicos. Y el continente europeo estará disponible a principio del 2024. Se dice que a partir de la primavera estará disponible en Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica. Su precio es de aproximadamente 46.800 euros, lo aproximado de 49.800 dólares. Seguimos con el puesto número 4. Colocamos el Aval H5. El H5 es un SUV de tamaño grande, destinado a los consumidores de autos de low coste o de bajo costo, con una gran capacidad todoterreno, una robustez que lo hace lucir imponente, con dimensiones de 5.190 milímetros de largo, 1.905 de ancho y 1.835 milímetros de alto. Su distancia entre ejes es de 3.140 milímetros y su peso en vacío es de 2.120 kilogramos. El Aval H5 2024 estará disponible con dos motorizaciones, diésel y de gasolina. El diésel ya mencionado es un 2.0 atmosférico y el de gasolina es un 2.0 turboalimentado. Estará disponible con transmisión manual de 6 velocidades y automática, ambas con capacidad 4x4 opcional. Y también se espera una versión con tecnología híbrida, pero aún esta no está confirmada. En cuanto a su interior, es muy espacioso. Destacan dos grandes pantallas, una de 12,5 pulgadas para el sistema de información y entretenimiento, y la otra de 10,25 pulgadas para el cuadro de instrumento. Asientos aforrados en cuero, su capacidad de maletero es de 700 litros. El H5 tiene un ángulo de ataque de 125 grados, un ángulo de salida de 22 y una profundidad de badeo de 600 milímetros. Hasta ahora está dirigido hacia el mercado estadounidense y algunos países de Latinoamérica, pero se espera que con la versión híbrida enchufable pueda pisar el viejo continente. Su precio se espera que radiquen los 22.000 euros. Esto es un aproximado de 23.300 dólares. Si te está gustando el video, regálanos un like y suscríbete, para que no te pierdas más videos como este. Y en el puesto número 3. Colocamos al Jector Traveler. Este increíble sub todoterreno fue diseñado por un diseñador de Porsche. Sin mucho esfuerzo, nos recuerda a Land Rover Defender, una excelente propuesta para los amantes de la aventura off-road. Su estética es de perfil cuadrado y robusto, propio de un verdadero todoterreno. En cuanto a sus motorizaciones, el nuevo todoterreno chino cuenta con motores turbo, el primero de 1,5 litros de 185 caballos y 290 Nm de par. El siguiente es un 2.0 litros de 248 caballos y casi 400 Nm de par. La versión más esperada en el viejo continente es la arquitectura híbrida e enchufable, que combina un motor de 1.5 litros con uno eléctrico, que todavía se desconocen las prestaciones y detalles de rendimiento. Estarán disponibles dos cajas de cambios, una automática de 8 velocidades y una de doble embrague de 7 marchas. Y todas las versiones contarán con un sistema de tracción inteligente de sexta generación. En cuanto a su interior, combina la elegancia con la robustez. Está equipado con una pantalla flotante inteligente de infoentretenimiento, en la que podrás recibir informaciones del viaje y funciones de asistencia de la conducción. Además, visualizar las imágenes panorámicas de la cámara 540 grados. El nuevo Traveler se ofrece en siete colores diferentes. Negro noche polar, gris carretera, plateado montaña nevada, verde lima, verde lluvia brumosa y naranja. En cuanto a sus dimensiones, tiene 4,885 milímetros de largo y de ancho 2,006 milímetros y una altura de 1,880 milímetros. Su ángulo de ataque es de 28 grados y el de salida de 30, mientras que su distancia mínima al suelo es de 220 milímetros y su capacidad de vadeo es de 700 milímetros. Ya hizo su debut en China y se espera que esté a la venta en Europa a principios del 2024, con un precio de entrada aproximadamente a los 25 mil euros. Esto es un equivalente a 26 mil 600 dólares. En el puesto número 2 Colocamos el Seacard X El Seacard X es un submediano con una longitud de un poco menos de 4 metros y medio, con proporciones cruzadas, líneas angulosas pero también originales y con soluciones marcadas. Su frontal luce muy agresivo, con faros que recuerdan el logo de Seacard, un diseño desarrollado por el Centro de Diseño de Gutenburgo. Pero no solo su estética es interesante. En la parte mecánica encontraremos dos configuraciones de motores eléctricos, uno de 272 caballos y la otra con dos motores que juntos conforman los 428 caballos, esta con capacidad 4x4. La primera mencionada de 272 caballos hace un 0 a 100 en solo 5,8 segundos y la versión con dos motores de 428 lo hace en solo 3,7 segundos. Transmisión automática de una sola relación en ambos casos. En cuanto a su interior, reina la elegancia y el minimalismo. La pantalla central de información la podrás controlar por medio de gestos y en ella podrás encender el masajeador de ambos asientos delanteros. El mismo asiento que encontrarás de cuero perforado, de alta calidad. Su maletero tiene una capacidad de 362 litros. El Sear X por el momento salió de China, dirigido hacia el continente europeo, que aún no sabemos si se comercializará en otros mercados. Su precio rondará en los 45 mil euros. Esto es un aproximado a los 47 mil 600 dólares. Y en el puesto número 1. Colocamos el IPX. El IPX es un subeléctrico de altas prestaciones. De estética muy futurista. En configuración de 4 y 6 plazas. Tiene una espectacular puertas de alas de gaviota que nos recuerda al Tesla Model X. Sin lugar a duda, es de las cosas que más llaman la atención. En la parte técnica, está compuesta por un doble motor. Que juntos generan 530 caballos de fuerza. Alimentado por una batería de 97 kWh. Que rinde una autonomía de 460 kilómetros. Y es capaz de hacer un 0 a 100 en solo 3,9 segundos. En cuanto a su lujoso interior. Toma el papel protagónico tres pantallas de alta definición. La del centro, con una característica especial. Un brazo robótico. Que la podrás girar en la dirección que desee. Su sistema de sonido está compuesto por 16 altavoces. Que logran un sonido envolvente. Asientos de cuero. Y como ya mencionamos, en configuración de 4 y 6 plazas. Su maletero cuenta con un espacio de 692 litros. El IPX ya pisó el continente europeo. Y tiene provisto expandirse al mercado global. Su precio pasará a barrera de los 100.000 euros. Iniciando en los 109.000 euros. Este es un aproximado de los 115.500 dólares. Escríbenos que tal te ha parecido el top. Yo soy Robinson y esto es Autoaceleración. Gracias por llegar al final. Regálanos un like si te ha gustado. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. Y hasta luego.